Carlos Ávila Mariscal, 37 años de Tlanepantla. Quiero saludar a María del Carmen y felicitarla por los comentarios que realiza en los que juega con la conjugación verbal. Eso es de mentes hábiles. ¿De qué? ¿Cómo eso es de qué? Hay que quede así, así como el señor. Es hábil, es hábil. Así nada más. Aunque sea de mente. Quedamos que ahí quedaba. Nuestra señora de la canción María del Carmen. Y Olé. Y Olé. Presente. Y continuando con las mil canciones. María del Carmen. Porque al mirarme en tus ojos sueños tan bellos me forjarí. Mírame mil veces más. Mírame mil veces más. Porque un beso como el que me viste nunca me apianta. El sentirme estrechada en tus brazos nunca lo soñé. Una noche de luna en tus brazos nunca había pasado. Una noche de luna en la playa nunca había pasado. En la noche de la noche de la noche. Y me he quedado en tus brazos. Y me he quedado en tus brazos. Y me he quedado en tus brazos. No hay que ser. Se va a buscar. Y me ha quedado en tus brazos. La noche de la noche de la noche. Y me ha quedado en tus brazos. ya no quedan seres que quieran así. Música ¿Cómo esperan las rosas sedientas al rocío? Con esas mismas ansias te espero yo a ti. Música Solo a ti. Música 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 entonces en tiempos de Pancho Villa, con los hombres. Pero yo no estoy hablando de amor. Yo, si estuviera hablando de amor, no querría yo a mis otros hijos, no. Estoy hablando del momento en que el hijo nace de manera natural, vaya. A los hijos se les quiere porque son su sangre de uno, porque los tuvo en su vientre, porque son los hijos, se les quiere a todos igual. Bueno, pero es que dicen que en el parto también intervienen muchas sustancias, que segrega el cuerpo y por eso, aparte de lo vulnerable que te encuentras en ese momento, pues tiene todo el sentimiento, es un alivio, es el descanso. Son nueve meses y en especial los tres últimos más pesados, ¿quién no va a sentir que ve la gloria ya cuando te sacan al chamaco? Pero quien tiene, por ejemplo, una cesárea, no hombre, es un dolor que te dura durante, bueno, unos dos, tres meses y lo sufres. Patricia Rodríguez Fuentes, desde Xochimilco, 48 años. Yo estoy de acuerdo con María del Carmen. Lo que quizá intenta decir es que el dolor que se siente en el parto hace valorar más al hijo que se tiene, incluso la vida misma.